Mike Tyson, el hombre que tuvo a todos sus contemporáneos temblando con solo escuchar su nombre, en más de una ocasión fue amenazado antes de subir al ring. Estos audaces pugilistas pensaron intimidar a Mike con sus palabras y fueron sepultados por sus puños. Uno de ellos es Donovan Ruddock, el gigante canadiense que se perfilaba a sí mismo hacia la grandeza, pero que Tyson le puso los pies sobre la tierra en un par de ocasiones. Bienvenido, ponte cómodo, un nuevo choque de titanes está por comenzar. Corría el año 1991 cuando Mike Tyson y Donovan Ruddock atendieron el llamado del quisquilloso destino para medir sus fuerzas sobre el honorable ring de pelea. La fecha acordada fue el 18 de marzo, y sin saberlo, ambos estarían protagonizando un tenaz capítulo en la historia dorada del pugilismo que se abriría aquel día, y se cerraría meses después. Sobre el ring del Mirage Atalan Casino, Richard Stille los esperaba para unírseles como el tercer hombre en el cuadrilátero. Tyson entró a la pelea como el contendiente de peso pesado número uno del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, y la Federación Internacional de Boxeo. Ruddock, el gigante canadiense, entró como el contendiente número dos por las mismas prestigiosas organizaciones. Era una pelea eliminatoria de peso pesado que definiría cuál de estos dos peleadores sería el más letal del momento, y que no decepcionó a ningún asistente. Primer asalto Tyson salió de su esquina con la agresividad que le caracterizaba, perfilando a Ruddock con su izquierda y buscando el primer golpe con su derecha. Casi de inmediato, la ferocidad en la ofensiva de Mike llevó a Ruddock a chocar contra las cuerdas. Justo después, en medio de un ataque, un transpiegue haría casi caer al gigante canadiense a la lona. Esta serie de acontecimientos, en un lapso de tiempo corto, hicieron que Tyson tomara por completo el control del ritmo de la pelea. A lo largo del asalto, Ruddock intentó diversos ataques contra Tyson. Pero la guardia de Iron Mike era tan sólida como un muro de concreto, y sus puños no podían siquiera agrietarlo. Ruddock comenzó a poner algo de distancia de Mike estirando su izquierda, y a intentar reducir sus ataques apostando por los enganches. Pero cada tanto, Tyson conectaba un buen golpe que le recordaba a todos los presentes, porque era la auténtica máquina letal de knockouts. Los ánimos se caldearon aún más cuando, luego de la campana de cierre del asalto, los peleadores no se detuvieron. Con Stelly separándolos, y sus respectivas esquinas entrando al rink, lo que estaba a la vuelta de la esquina, se trataba de un hecho sin precedentes que nadie pudo anticipar. Segundo asalto Cuando Ruddock salió de su esquina, Tyson ya lo esperaba como depredador a su presa. Apenas sonó la campana, se abalanzó hacia él y neutralizó toda iniciativa por parte del gigante canadiense, de ser él quien buscase el primer golpe. Poco después, con un poderoso gancho de izquierda, Mike envió a Ruddock a la lona. Ni siquiera él mismo podía creer lo que justo acontecía, pero no había misterio. Había sido víctima del poder de una leyenda viviente, Iron Mike. Donovan se levantó de inmediato, y regresó al combate solo para continuar siendo sometido por Mike. Sus intentos de nivelar la balanza eran nulos, sus ataques eran débiles. Por ello, el enganche seguía siendo su mejor amigo dentro del cuadrilátero. Se hacía más evidente su lucha por poner algo de distancia entre él y Tyson, quien ocasionalmente continuaba asestando grandes golpes. Alterando entre sádicas combinaciones el cuerpo y la cabeza, Mike no dejaba lugar a dudas de por qué era el contendiente de peso pesado número uno. Tercer asalto Ruddock abrió poniendo algo de distancia entre él y Tyson, estirando su izquierda, pero no tardó en ser alcanzado por la contundencia de la izquierda de Mike. Tyson, quien lo hacía retroceder hasta chocar contra las cuerdas, tenía una estrategia clara y le estaba funcionando. En contraste, parecía que el gigante canadiense no sabía cómo entrarle a su rival. Incluso en medio de los enganches que Ruddock generaba, Tyson daba certeros golpes al cuerpo que hacían temblar el espíritu de pelea de su incontrincante. Su izquierda estaba protagonizando el encuentro, por lo que solo fue cuestión de tiempo hasta que lo inimaginable aconteciera una vez más. Durante los últimos 20 segundos de la ronda, Ruddock abrió su guardia al intentar atacar a Tyson con combinaciones desprolijas. Este repentino cambio en su postura le brindó la oportunidad a Tyson de anotarse otro derribo. Faltaban menos de 5 segundos para cuando la letal izquierda de Tyson ejecutó un segundo gancho que hizo tambalear al gigante canadiense que acabó por golpear la lona de espaldas. Al reincorporarse, la expresión en su rostro era oro puro. Una mezcla entre ingenuidad y temor, la bestia que juró matar a Mike Tyson estaba siendo domada y de la forma más cruel posible. Para cuando se reanudó el combate, el tiempo jugó a su favor y el sonido de la campana le regalaba el suspiro para vivir otro asalto. Cuarto asalto Luego del cierre del episodio anterior, Ruddock no quería arriesgar ni un solo centímetro de sí. Su izquierda continuaba en el intento de marcar distancia de Tyson, a quien le oía retrocediendo cuando avanzaba hasta no tener nada más que las cuerdas detrás. Cuando se acercaba demasiado, el gigante canadiense generaba un enganche para comprar algo de tiempo y reducir la libertad de Mike para atacarle. Ocasionalmente, lanzaba un golpe o dos que parecían no ir a ningún sitio. Solo pudo acertar un único golpe cuando la campana marcaba el cierre, y Tyson respondía a ella, cesando el fuego. Quinto asalto El depredador comenzaba a cansarse de jugar con su presa, y esto era evidente. Reduciendo la cantidad de ataques, se podía apreciar cómo Mike seguía de cerca a Ruddock con la mirada, para encontrar el punto débil donde colar sus letales puños. De momento, era su pecho, su zona hepática o su cabeza. Tyson hacía buen trabajo demostrando gran capacidad para atacar a diversos objetivos a la vez, mientras el cuerpo del gigante canadiense estaba siendo a prueba. Se trataba de ver cuántos mortíferos puñetazos de Iron Mike podía absorber sin derrumbarse una vez más. Sexto asalto Ruddock retrocedió hasta chocar contra las cuerdas ni bien inició la ronda. Tyson lo había domado, y ya ni siquiera se esforzaba por ocultarlo. Fallando en la mayoría de sus intentos de ataque, que el gigante canadiense era sometido a recibir puños 10 veces más poderosos sobre cualquier rincón válido de su cuerpo. A este punto, comenzaba a cuestionarse el cuánto más Donovan Ruddock sería capaz de aguantarle a Mike Tyson sobre el ring. Y la respuesta estaba a la vuelta de la esquina. Séptimo asalto Con Tyson dominando durante la primera mitad del séptimo episodio, por algún motivo, Ruddock pensó que sería buena idea descuidar su guardia para contraatacar. Sobre el centro del ring, este repentino cambio de postura le dio a Tyson la oportunidad de sacar la artillería pesada. Con un par de golpes del cuerpo, guió al gigante canadiense hacia su trampa mortal. Las cuerdas. Una vez allí, el objetivo era claro. Iba por la cabeza. Steel intentó darle la oportunidad a Ruddock de defenderse, poniendo algo de distancia entre ellos, pero no había nada que hacer. Mike ejecutó la última combinación de golpes que dejó a la cabeza de Ruddock bailando sobre su cuerpo, incapaz de oponerse. Todo lo que se podía ver era izquierda, 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 derecha. Hasta que Sealy tuvo la piedad que Tyson no mostraría y detuvo la pelea. Con esto, Mike Tyson fue declarado ganador por knockout técnico a los 2 minutos con 22 segundos de la séptima ronda. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. ¿Te ha gustado el relato? Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Crees que Ruddock tuvo alguna oportunidad real de matar a Mike Tyson como lo prometió? ¿O solo fue un bocón que habló muy rápido? Te leo en los comentarios.